Mantendré mi determinación Vamos otra vez a por esto Parece que puede saltarte el monólogo de Metatón Haciendo que se gire ahora Gracias Le dice a Metatón que hay algo guay detrás de él ¿De verdad? ¿Dónde? Click, vale, bien, bien, bien Nos hemos ahorrado un poquito de Metatonismo Mierda Me he equivocado Posar, esto me voy a posar todo el rato Y ya está, más fácil He ido a descripción, vale Creo que le he pillado el truco a eso Vale, vale Audiencia aplaude No, mierda Me he equivocado Empieza a escribir Hola Hola, ¿qué tal? Yo soy la mugre Una vez Nací En un Ah, bien No, armadura temi, esquípatelo Dramatismo Dramatismo Pero si te he ido puesto dramáticamente Es que si estás jodido de vida Entonces La audiencia sube más Vale, vale A seguir Pero ¿qué tal eres en la pista de baile? Soy la polla en la pista de baile Ya verás Estoy muy jodido Estoy muy jodido Oh, qué jodido estoy Eso es, eso es Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Pausa publicitaria Sigue posando Hemos ido separados Más de más Si nos entrenamos Vamos, vamos Eso es, eso es Puedo seguir Puedo seguir Puedo hacerlo Puedo hacerlo Si nos abro Objetos además Sino usar objetos Mierda Las bombas no me matan Oh, mira a esa audiencia Nunca había tenido tantos espectadores Hemos alcanzado la cifra de la llamada telefónica Un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo Antes de que abandone el subsuelo para siempre Veamos quién llama primero Hola, estás en directo ¿Qué deseas decir en nuestro último programa? Hola, Metatón Me ha encantado ver tu programa Mi vida es bastante aburrida Pero el verte en la pantalla ha traído emoción a mi vida indirectamente No lo sé, pero supongo que este es el último episodio Te echaré de menos, Metatón Oh, no quería hablar tanto No, espera Espera Ha colgado Aceptaré otra llamada más Metatón, tu programa nos ha hecho muy felices Metatón, no sé qué programa voy a mirar si tú no estás Metatón, hay un agujero con forma de Metatón en mi corazón Metatón con forma de Metatón Ah, ya Ya veo Muchas gracias a todos Kari Quizás sea mejor que me quede aquí por un tiempo Los humanos ya tenéis vuestras estrellas e ídolos Pero Los monstruos Solo me tienen a mí Si me marcho El subsuelo perderá su chispa Dejaré un vacío Que no podría llenarse nunca más Así que Creo que voy a retrasar mi gran debut Además Has demostrado ser muy fuerte Quizás lo suficiente como para enfrentarte a Asgore Estoy seguro de que podrás proteger a la humanidad A lo largo A la larga Es lo mejor De todos modos La verdad es que El consumo de energía de esta forma es Ineficiente En unos momentos Se me acabará la batería Y bueno Estaré bien Vea por todas Kari Y a vosotros Gracias Habéis sido un público estupendo Adiós Metatón Me las he arreglado Para abrir la puerta ¿Estáis? Oh Dios Metatón Metatón ¿Estás? Gracias a Dios Solo son las baterías Metatón Si te hubieses ido Habría Habría Digo Oye No es ningún problema ¿Sabes? Solo es un robot Si lo hubieses destruido Siempre puedo Construir otro ¿Por qué no te adelantas? Estamos silencioso esto ¿No? Perdona por lo de antes Sigamos adelante Así que Ya estás A punto de conocer a Asgore Debes de estar Debes de estar Muy emocionado Por fin Por fin Volverás a casa Espera Digo Iba Despedirme Y No lo aguanto más Yo Te he mentido Un alma humana No es lo suficiente fuerte Para cruzar la barrera Hacerlo requiere Un alma humana Y un alma de monstruo Si Quieres Volver a casa Tendrás que llevarte su alma Tendrás que matar a Asgore Eso ya lo veremos Lo siento Vamos a por Asgore Bien un guardado Menos mal Volver a casa